Lo decíamos en el inicio, justamente en el día de ayer se llevó adelante una reunión entre el gobernador Omar Perotti junto con intendentes y presidentes comunales de la provincia de Santa Fe, de manera virtual. Estamos nosotros en contacto con el presidente comunal de la localidad de Luis Palacios, Adrián Villovic. Adrián, buen mediodía. Buen mediodía para ustedes, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, reunión que se llevó adelante en la jornada de ayer justamente para hablar y seguir hablando de este coronavirus que lamentablemente ya se dio a conocer nuevas cepas y no tan lejos de nuestra región, Adrián. Sí, bueno, lamentablemente, como decís vos, tenemos que seguir hablando. No es lo que ninguno de nosotros quisiéramos, pero la realidad, la situación epidemiológica, el nivel de contagio y demás amerita mantener reuniones permanentes e ir evaluando la situación. Y bueno, ayer puntualmente tuvimos la reunión con el gobernador, puntualmente haciendo foco en el tema de la vacunación, ¿no? Y la vacunación y esta articulación que tienen que tener los estados locales con el sistema de salud para poder garantizar de que todas aquellas personas que sean, que estén en edad de vacunarse, tengan la opción de vacunarse. Nosotros en nuestra localidad, bueno, recibimos 100 dosis de vacunas y hoy ya empezamos a vacunar a todos los adultos mayores. Entonces, mayores de 90 primero, mayores de 80 después y, bueno, luego seguirán los mayores de 70. Un mensaje claro del gobernador fue no puede haber ninguna persona mayor de 80 o 90 que no esté vacunado y si es así, los gobiernos locales y los centros de salud tienen que activar todos los medios necesarios para que podamos tener a toda nuestra población vacunada. Bueno, a tener algo importante, porque se dio justamente el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien está nuevamente contagiado de COVID-19 y con la particularidad de que poseía las dos dosis de la vacuna. Y esto hace una clara referencia, Adrián, a que por más que estemos vacunados, no debemos descuidar justamente los cuidados de prevención. Exactamente. Lo que explica la ministra de Salud es que por más que uno esté vacunado, lo que la vacuna reduce muchísimo es la gravedad que pueda tener ese contagio, en caso de que se contagie, digamos, reduce la posibilidad de contagio y en el caso de que haya un contagio, los efectos que el virus pueda tener son leves. Así que es sumamente importante la vacuna, realmente el país está haciendo un gran esfuerzo para cuidar a toda su población pudiendo tener la vacuna y, bueno, nosotros tenemos que cumplir en la parte logística para que llegue a toda nuestra población, trabajando siempre en conjunto con el centro de salud, con el gobierno provincial y demás para nuestra gente y que llegue, como decía el gobernador, no puede haber ninguna persona de 90 que no esté vacunada, ninguna persona de 80. Y, bueno, en función de las dosis que creemos, o sea, en función de las dosis que llegaron a nuestra localidad, creemos que vamos a llegar a gran parte de la población mayor de 70. Presidente, ¿se trató el tema, se habló de posibles nuevas restricciones en el territorio santafesino? Se están evaluando las posibilidades de reducir horarios nocturnos como una forma de bajar la circulación y, bueno, la realidad es que también el gobierno provincial estuvo abierto a las sugerencias y recomendaciones que los territorios y los gobiernos locales van viendo y evaluando, que sabemos que estamos todos bastante agotados después de un año de luchar contra esto, que se complica ya poder poner medidas que sean estrictas, pero, bueno, eso se va a ir dando en función de la capacidad que tengamos en el sistema sanitario de dar respuesta. Si nosotros tenemos la capacidad, por ejemplo, está en un 60 o un 70%, la capacidad de camas, bueno, mientras tengamos en el sistema sanitario, va a ser una medida y en función de que vaya creciendo el contagio, que lo esperable es que crezca en función de la proyección que hay, en función de que venimos de un fin de semana largo, va a ser otra. Pero, bueno, no hay que adelantarse, sí hay que estar alerta y, bueno, cada uno de los vecinos y vecinas cumplir con la menor cantidad de contactos posible para que el virus no se propague y para que no se tenga que volver a medidas drásticas. Justamente haciendo referencia a eso y a este rebrote que se ha dado en nuestra provincia, ¿cómo está la localidad de Luis Palacio? ¿Se han dado nuevos contagios? Sí, nosotros hemos tenido nuevos contagios a menos de que seguimos siendo la localidad que menos contagios tiene el departamento, que esto tiene que ver por una diversidad de factores, llámense por los controles iniciales, por el cumplimiento de nuestra gente, pero también por una suerte, bendición o como quieran llamarle, digamos, pero hemos tenido la menor, o sea, muy pocos contagios hasta el momento. Ahora hemos tenido una creciente de contagios, pero lo vamos evaluando día a día y sí le pedimos a la comunidad que, bueno, que extreme las medidas de prevención necesarias, que mantengamos las reuniones sociales con un vínculo chico, digamos, como para no generar, la realidad es que cuando hay un caso, en función de la cantidad de contactos que tuvo esa persona, son la cantidad de familias aisladas que tengamos después. Bueno, la idea es reducir al mínimo los contactos para reducir el contagio y que podamos seguir disfrutando de esta cierta normalidad o de esta nueva normalidad que la pandemia nos está haciendo pasar, ¿no? Adrián, por último, decíamos de la vacunación, bueno, se está vacunando con estas 100 dosis, ¿se espera la llegada de nuevas dosis a la localidad? Sí, sí, se esperan la llegada de nuevas dosis. Sabemos que en el país se está llegando de manera constante nuevas dosis de distintas marcas de vacunas. Así que, en principio, vamos, como decimos, estas vacunas que llegaron a la localidad van a servir para vacunar a gran parte de la población hasta 70 años, pero esperamos más vacunas para poder completar, digamos, los mayores de 70 y después seguir avanzando, ¿no? Presidente, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, como siempre. Adrián Villovic, presidente de la Comuna de Luis Palacios, bueno, haciendo referencia a dos temas que son importantes, uno de ellos tiene que ver con la reunión que mantuvieron intendentes y presidentes comunales en la jornada de ayer con el gobernador Omar Perotti para conocer un poco las realidades de nuestros pueblos y ciudades y cómo se va a continuar con esto, al menos lo decía el presidente comunal, Villovic, justamente hasta el momento no se hablan de nuevas restricciones, sí de poder hacer de que en cada pueblo y en cada localidad tomemos de a poquito más conciencia todavía y evitemos estas reuniones sociales que son las que terminan propagando aún más el virus y también, por otro lado, con respecto a la vacunación que se lleva adelante en la localidad y a la espera, justamente, de nuevas dosis.